Obama dijo adiós. El presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama, se despidió el martes del poder con un emotivo discurso en Chicago, ciudad que vio nacer su carrera política y donde lanzó su campaña rumbo a la Casa Blanca en 2008. Gracias a ustedes, por casi todas las medidas, Estados Unidos es un lugar mejor y más fuerte que cuando empezamos. Acompañado por su esposa Michelle, su hija Malia y su vicepresidenta, Joe Biden, Obama recordó algunos triunfos de su gobierno como la reconstrucción de la industria automotriz y la creación de empleos. Sin hacer referencias directas a su sucesor, Donald Trump, Obama sí habló de algunos temas principales de la campaña del republicano como la inmigración y el cambio climático. Sin embargo, el mandatario alertó de la necesidad que tienen los Estados Unidos de superar sus diferencias. La democracia sí necesita un sentido básico de solidaridad. La idea de que a pesar de todas nuestras diferencias, estamos en esto juntos, que nos levantamos o caemos como uno. Obama dejará la oficina oval el próximo 20 de enero cuando asume el poder Donald Trump. Gracias. 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 Gracias.